¿Saben que me compré algo hoy? ¿Me compré algo? Mirá lo que me compré, boludo Mirá lo que me compré, boludo Ah, tirá, no me lo compré en realidad Me lo compró mi hermana Mi hermana me manda una foto, dice que se compró esto Me dice, mirá, dale, para el stream Yo dije, ¿qué mierda es esto? Dije, ¿qué poronga es esto? Le digo Y supuestamente Son... Es droga Es tipo pastillas Para alucinar Pero no tiene droga, así que vamos a probarlo, boludo Ah, tirá, cualquiera Es mentira, es mentira, no es droga ¿Cómo va a ser droga, pelotudos? ¿No ven que es para... ¿No ven que es para niño de tres años? ¿No ven que es para niño de tres años? ¿Cómo va a ser droga? Escuchen Esto es para crecer un unicornio O sea, se supone que esto Hace crecer un unicornio, boludo ¿Quién nunca quiso tener un unicornio, boludo? Yo no Yo no quise... Nunca quise tener un unicornio Porque me la pelan los unicornios Pero... ¿Quién no quise tener un unicornio, boludo? Así que se supone que lo metes en agua y crees un unicornio Vamos a probar si funciona esto, a ver Trae 12 ¿Cuál usamos, gente? Digan ¿Cuál usamos? El 7 El 7, mal Bueno, el 7 es la buena suerte, a ver Amigos, ¿saben que si les gusta el número 7? Porque son tremendos pelotudos Mentira, mentira Mi nuevo favorito Es el 9 Vamos a abrir el número 7, a ver 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Mirá, color naranja Odio el color naranja Apuesto, es el color que más odio O sea, por la joda Esperen Porque me acabo de dar cuenta Que hay que usar hot water O sea, agua excitada Agua hot Así que estoy excitando agua Espérense un poquito Posta, para mí el naranja es el peor color No me gusta nada el naranja Odio el naranja, boludo Siempre lo digo igual Pero, por ejemplo El verde antes me gustaba Y me empezó a gustar el naranja Me empezó a gustar el verde El verde me parece un buen color Pero el naranja me parece malísimo El marrón es una verga No, el marrón es alto color, amigo El marrón es un recolorazo, eh El marrón es refachero, boludo Igual depende qué tipo de verde Porque está el verde chillón Que ese no, ese no El verde así oscurito El verde tipo Verde suciedad Verde vómito me gusta a mí Verde petróleo Claro, algo así Pero el naranja es el peor O sea, viene de abajo para arriba Voy a tirar una tier list Que capaz ofenda a unas personas Pero bueno, es mi opinión Y si te ofendés Perdés El peor de todos Es Naranja Después de todo Después de naranja El peor de todos Después de naranja Es el Amarillo El amarillo O sea, si bien tengo acá amarillo Y acá amarillo El amarillo Medio a medio El amarillo Y el tercero Peor de todos Podría decir que es el El celeste El celeste medio a medio, eh Tu luz es color celeste No, no es celeste Es azul Azul y celeste son dos colores diferentes No, los mejores colores son Sin orden Ustedes tienen que juzgarme, ¿ok? Tienen que Vieron la típica frase de Dime qué te gusta Y te diré quién eres Mis colores favoritos son Azul Negro Marrón Gris Y blanco Esos son mis cinco colores favoritos ¿Quién creen que soy, boludo? Se hizo el agua Ahí vengo Ok, está re caliente mal Miren Sale humo Bueno, vamos a criar Vamos a criar A un unicornio A ver Voy a tener a mi hijo Voy a tener a un hijo Eres puto Nada, por los colores No digas, boludeces Me tomé una pastillita Luego, ok Comételo Amigo, dice This is not a food product Do not swallow it Adult supervision is recommended Que en español dice Esto se puede comer Lo podré estragar Sin supervisión de adulto No sé Dice eso, boludo No lo voy a comer igual Porque no tengo ganas De comerme Un unicornio Ay, boludo Para, re quema mal ¿Qué hago? ¿Qué puedo hacer para que no queme? Voy a traer una Voy a traer algo Ahora sí A ver No, soy un pelotudo Soy un pelotudo Ok, ok Ok, ok Para, para, para Es que se me quedó pegado A la mano, boludo No, esto es una estafa Esto es una estafa Esto es una estafa Me acaban de estafar Va, mi hermano en realidad Oh, está creciendo Para, para Sí, sí, sí Para, para No, es la Es la compra más estúpida del mundo Ahí que Oh, oh Mi hijo No, pero es una Es una poronga, boludo ¿Qué tipo de estafa Piramidal es esto, boludo? ¿Esto es un unicornio? Está lindo igual Es una poronga, boludo ¿Cómo está lindo igual? Me dijeron que iba a salir un unicornio así No es la poronga Pará, pará No hay que dejarlo como Una noche y al día siguiente Te despertás y hay un unicornio En serio en tu casa ¿O es mentira eso? ¿Es verdad o es mentira eso? ¿Sabes qué? Voy a hacer algo ¿Por qué estás insultando a tu hijo? No es mi hijo, boludo Este no es mi hijo No lo acepto Esperen Una pregunta Si Entonces Esto es Esto es, gente Si acá sale un unicornio ¿Esto es cum de unicornio? Bueno, a ver Lo voy a poner todo, boludo Lo voy a poner todo ¿Les parece? Vamos a echar todos A ver qué onda ¿Qué pasará? ¿Saldrán muchos unicornios? ¿O morirán? No nacen, eh No nacen, gente No quieren nacer, boludo No quieren Parece Uh, boludo Parecen No parece Fruity Loops Uf Los recomería, eh Oh Están naciendo Ahí se está a salir Se está escapando uno Este, este Uh, pob Salió deforme este, boludo La concha No, salieron todos deformes A ver Los voy a revolver un poco ¿Qué estoy haciendo? No puedo creerlo ¿En serio hay gente Que se vierte con esto? No, miren cómo No, no Miren cómo salió este, boludo Yo no puedo creerlo ¿Qué es esto? Pobre ¿Qué es esto que le cuelga, boludo? No es agua eso, eh Eso no es agua Eso no es agua Guacalá Mmm, ñam, ñam Qué rico Qué rico Sopa de unicornio Bueno, acá tenemos un unicornio Qué Más pinta de unicornio ¿Cómo? ¿Dónde lo veo? Oh, sí es un unicornio con alas Ah ¿Está lindo igual o no? ¿No está piola? Este es Twinkle Light No, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llaman los? My Little Pony Rainbow Este es Rainbow Dash Arre Sí, son como esponjas, literalmente Ya sé lo que son Esta poronga Es No, ¿cómo roban estos, hijo de puta, boludo? Son esponjas apretujadas en una cápsula que se disuelve en agua Entonces, cuando lo pones adentro del agua caliente La cápsula se rompe y esto se abre Claro, qué boludo Esto es esponja A ver, Pinkie Pie Me entró agua Y no quiero tragar No, basta, a la mierda, boludo Es una pija esto Gracias a mi hermana que me compró esto ¿Tenemos una sección de videos como Mis familiares o amigos me compran algo para un video? A ver cuál es el mejor video Dejen en los comentarios qué les pareció este video De esta poronga que me compraron Qué opinan Y no, este es el capítulo de mi hermana, boludo Mi hermana me compra esto Dislike, boludo Dislike No, no le den dislike No le den dislike Si creen que esto fue una poronga, denle like Denle like Si creen que fue una mierda, like Mientras más likes tengan, más me doy cuenta que es una pelotudez esto ¡Suscríbete al canal!